¡Suscríbete al canal! Las historias que te conté sobre los dioses griegos y los mestizos son reales. Señora Jackson, la situación cambió. Todo va mucho más rápido de lo que se anticipó. Gruber, ¿por qué me vi a cabra en tu pantalón? Lo importante es no entrar en pánico. Percy Jackson, te estábamos esperando. El rayo maestro fue robado. Esa es tu misión. No olvides lo que te enseñé. Tendrás que ser valiente. ¡Bercy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!